Gracias. Gracias. Con su autorización, señorita Presidente, en este caso procedemos a dar lectura al memorando número AN-BZLD-2024-0205-M de Quito, Distrito Metropolitano, 27 de noviembre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Belor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, sesión número 984 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, única ley asambleísta de la República del Ecuador dentro de la sesión número 984 del Pleno de la Asamblea Nacional, en relación al segundo punto del orden del día, amparado en lo dispuesto en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, presento la siguiente moción. Mociono el archivo del juicio político a la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Estefanía Arrobo Peña. Se autorice y se hagan llegar los cambios de forma pertinente. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe, PhD, Lenín Daniel Barreto Zambrano, asambleísta. Conforme a su disposición, señorita presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 83, inciso segundo de la ley orgánica de la función legislativa, la moción de archivo de juicio político solicitada por el asambleísta Lenín Daniel Barreto Zambrano. Por favor, señoras y señores asambleístas, registra su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Cierra el registro. Se toma nota, señorita presidenta. Me permito informar que contamos con 116 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo presentada por el asambleísta Lenín Daniel Barreto Zambrano. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cierra la votación. Por favor, señor operador, presente los resultados. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 38 votos afirmativos, 52 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Lenín Daniel Barreto Zambrano.